Diversión es lo que aquí cuentas, solo risas es lo que no encuentras Un perrito juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, así alegras la vida, un mundo más alegre Él quiere que tú vivas, los problemas o vida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día Las manos para arriba, así alegras la vida, un mundo más alegre Él quiere que tú vivas, los problemas o vida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día La diversión comienza en este canal, y si tú quieres vamos a jugar Vení, únete, la pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube, jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete, y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuentas, solo risas es lo que no encuentras Un perrito juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos, ladremos guau Vamos, ladremos guau Vamos, ladremos guau Vamos, ladremos guau Ahora de seguro vamos a jugar Únete amigo y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Con lo que vas a jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos, las manos para arriba Aquí alegras la vida Un mundo más sale de él Quiere que tú vivas Los problemas olvidas Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día Vamos, ladremos Wow Vamos, ladremos Wow Wow Vamos, ladremos Wow Wow Vamos, ladremos Wow Wow Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos, las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas olvidas Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tú quieres Vamos a jugar Ven y únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube Jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete Y vamos a jugar Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos, ladremos Wow Vamos, ladremos Wow Wow Vamos, ladremos Wow Vamos, ladremos Wow Ahora de seguro Vamos a jugar Únete amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas De aquí se irán Es para olvidarte De lo que está mal Este es el mundo Que muestra Minecraft Síguelo Con los compas a jugar Y en el mejor canal Es de Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos Las manos para arriba A que alegras la vida Un mundo más sale de él Quiere que tú vivas Los problemas olvidas Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Wow Vamos Ladremos Wow Wow Vamos Ladremos Wow Wow Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos Y si tú quieres Vamos a jugar Vení Únete La pasaremos Muy genial A Minecraft Lo conoces Aquí en YouTube Jugando Minecraft Te diviertes Tú Suscríbete Y vamos Y vamos a jugar En el mejor canal Es de Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Ahora de seguro Vamos a jugar Únete amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas De aquí se irán Es para olvidarte De lo que está mal Este es el mundo Que muestra Minecraft Síguelo Con los compas A jugar Y en el mejor canal Es de Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos Las manos Para arriba A que alegras la vida Un mundo más Sale de él Quiere que tú vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Wow Vamos Ladremos Wow Wow Vamos Ladremos Wow Wow Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos Las manos Para arriba Así alegras la vida Un mundo más Alegre Él Quiere que tú vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote El día Las manos Para arriba Así alegras La vida Un mundo más Alegre Él Quiere que tú vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote La diversión Comienza En este canal Y si tú quieres Vamos a jugar Vení Únete La pasaremos Muy genial A Minecraft Lo conoces Aquí en YouTube Jugando Minecraft Te diviertes Tú Suscríbete Y vamos a jugar En el mejor canal Es de Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito En una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Ahora de seguro Vamos a jugar Únete amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas De aquí Se irán Es para olvidarte De lo que está mal Este es el mundo Que muestra Minecraft Síguelo Con los compas A jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Buena onda proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Buena onda proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Buena onda proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos, las manos para arriba, así alegras la vida, un mundo más sale de él Quiere que tú vivas, los problemas te olvida, y pa' que esto siga, te invita a jugar, alegrándote el día Vamos, ladremos, guau Vamos, ladremos, guau, guau Vamos, ladremos, guau, guau Vamos, ladremos, guau, guau Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que no encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes, armaremos fiesta Vamos, las manos para arriba, así alegras la vida, un mundo más alegre Él quiere que tú vivas, los problemas te olvida, y pa' que esto siga, te invita a jugar, alegrándote el día La diversión comienza en este canal, y si tú quieres vamos a jugar, ven y únete, la pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube, jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete, y vamos a jugar en el mejor canal, es de Minecraft Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes, armaremos fiesta Vamos, ladremos, guau, vamos, ladremos, guau Vamos, ladremos, guau, vamos, ladremos, guau Ahora de seguro vamos a jugar, únete amigo y te olvidarás Ya no habrán, todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal, este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo, con los compas a jugar, y en el mejor canal, es de Minecraft Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes, armaremos fiesta Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes, armaremos fiesta Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes, armaremos fiesta Vamos, las manos para arriba, aquí alegras la vida Un punto más sale de él, quiere que tú vivas Los problemas se olvida, y pa' que eres tortida Te invita a jugar, alegrándote Vamos, ladremos guau Vamos, ladremos guau guau Vamos, ladremos guau guau Vamos, ladremos guau guau Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes, armaremos fiesta Vamos, las manos para arriba, aquí alegras la vida Un punto más alegre, él quiere que tú vivas Los problemas se olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día Las manos para arriba, aquí alegras la vida Un punto más alegre, él quiere que tú vivas Los problemas se olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tu quieres vamos a jugar Ven y únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en Youtube Jugando Minecraft te diviertes tu Suscríbete Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito En una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos ladremos Vamos ladremos Vamos ladremos Vamos ladremos Ahora de seguro Vamos a jugar Únete amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Con los compas a jugar Y en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno Va a proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno Una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos las manos Para arriba A que alegras la vida Un mundo más sale de él Quiere que tú vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Wow Vamos ladremos Wow Wow Vamos ladremos Wow Wow Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno Una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos las manos Para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote El día Las manos Para arriba Así alegras La vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote La diversión Comienza en este canal Y si tú quieres Vamos a jugar Ven y Únete La pasaremos Muy genial A Minecraft lo conoces Aquí en YouTube Jugando Minecraft Te diviertes Tú Suscríbete Y vamos a jugar En el mejor canal Es de Minecraft Diversión Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Fue en una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Vamos ladremos Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Vamos ladremos Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Ahora de seguro Vamos a jugar Únete Unete amigo Y te olvidarás Un perrito Fue en una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Diversión Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Fue en una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Vamos Las manos Para arriba Hacia alegres La vida Un mundo Más alegre Él Quiere que tú Vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto Siga Te invita A jugar Alegrándote El día Las manos Para arriba Hacia alegres La vida Un mundo Más alegre Él Quiere que tú Vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto Siga Te invita A jugar Alegrándote La diversión Comienza En este canal Y si tú Quieres Vamos a jugar Vení Únete La pasaremos Muy genial A minecraft Lo conoces Aquí en youtube Jugando minecraft Te diviertes Tú Suscríbete Y vamos A jugar En el mejor Canal Es de minecraft Diversión Es lo que aquí Cuenta Solo risas Es lo que Te encuentras Un perrito Bueno Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Ahora Ahora de seguro Vamos a jugar Únete amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas De aquí Se irán Es para olvidarte De lo que está mal Este es el mundo Que muestra Minecraft Síguelo Con los compas A jugar Y en el mejor Canal Es de minecraft Diversión Es lo que aquí Cuenta Solo risas Es lo que Te encuentras Un perrito Bueno Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Diversión Es lo que Aquí cuenta Solo risas Es lo que Te encuentras Un perrito Bueno Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Diversión Es lo que Aquí cuenta Solo risas Es lo que Te encuentras Un perrito Bueno Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Vamos Las manos Para arriba A que alegras La vida Un mundo Más sale De él Quiere que Tu vivas Los problemas Olvida Y pa' que Retosida Te invita A jugar Alegrándote Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Wow Vamos Ladremos Wow Wow Vamos Ladremos Wow Wow Diversión Es lo que Aquí cuenta Solo risas Es lo que No encuentras Un perrito Bueno Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Vamos Y si tu quieres Vamos Vamos a jugar Veni Unete La pasaremos Muy genial A minecraft A minecraft Lo conoces Aquí en youtube Jugando minecraft Te diviertes Tu Suscribete Y vamos A jugar En el mejor Canal Es de minecraft Diversión Diversión Es lo que Aquí cuentas Solo Risas Es lo que Tu encuentras Un perrito Buena Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Vamos Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Ahora De seguro Vamos A jugar Únete Amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas Tus penas De aquí Se irán Es para Olvidarte De lo que Está mal Este es el mundo Que muestra minecraft Síguelo Con los compas A jugar Y en el mejor Canal Este es minecraft Diversión Es lo que Aquí cuentas Solo Risas Es lo que Tu encuentras Un perrito Buena Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Diversión Es lo que Aquí cuentas Solo Risas Es lo que Tu encuentras Un perrito Buena Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Diversión Es lo que Aquí cuentas Solo Risas Es lo que Tu encuentras Un perrito Buena Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Vamos Las manos Para arriba A que alegras La vida Un mundo Más sale De él Quiere que Tu vivas Los problemas Olvida Y pa' que Esto siga Te invita A jugar Alegrándote Vamos Ladremos Guau Vamos Ladremos Guau Guau Vamos Ladremos Guau Guau Vamos Ladremos Guau Guau Dimensión Es lo que Aquí cuentas Solo Risas Es lo que Tu encuentras Un perrito Puede Una proyecta Y si te unes Armaremos Fiesta Vamos Las manos Para arriba Así alegras La vida Un mundo Más alegre Él Quiere que Tu vivas Los problemas Olvida Y pa' que Esto siga Te invita A jugar Alegrándote El día Las manos Para arriba Así alegras La vida Un mundo Más alegre Él Quiere que Tu vivas Los problemas Olvida Y pa' que Esto siga Te invita A jugar Alegrándote El día La diversión Comienza En este canal Y si Tu quieres Vamos A jugar Vení Únete La pasaremos Muy genial A Minecraft Lo conoces Aquí en YouTube Jugando Minecraft Te diviertes Tu Suscríbete Y vamos A jugar En el mejor Canal Es de Minecraft Diversión Es lo que Aquí cuentas Solo Risas Es lo que Te encuentras Un perrito En una Proyecta Y si te Unes Armaremos Fiesta Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Ahora De seguro Vamos A jugar Únete Amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas Tus penas De aquí Se irán Es para Olvidarte De lo Que está Mal Este es El mundo Que muestra Minecraft Síguelo Con los Compas A jugar Y en el Mejor Canal Este es Minecraft Diversión Diversión Es lo que Aquí cuentas Solo Risas Es lo que Tu encuentras Un perrito Bueno Anda Proyecta Y si te Unes Armaremos Fiesta Diversión 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 Es lo que Aquí cuentas Solo Un perrito Es lo que Un perrito Un perrito En una Proyecta Y si te Unes Armaremos Fiesta Vamos Las manos Para arriba A que alegras La vida Un punto Más Sale De él Quiere que Tu viva Los problemas Olvida Y pa' que Esto siga Te invita A jugar Alegrándote Vamos Ladremos Guau Vamos Ladremos Guau Guau Vamos Ladremos Guau Guau Vamos Ladremos Guau Guau Diversión Es lo que Aquí cuentas Solo Risas Es lo que Tu encuentras Un perrito Fue De una Proyecta Y si te Unes Armaremos Fiesta Vamos Las manos Para arriba Hacia Alegras La vida Un mundo Más Alegre Él Quiere que Tu viva Los problemas Olvida Y pa' que Esto siga Te invita A jugar Alegrándote El día Las manos Para arriba Hacia Alegran La vida Un mundo Más Alegre Él Quiere que Tu viva Los problemas Olvida Y pa' que Esto siga Te invita A jugar Alegrándote La diversión Comienza En este Canal Y si Tu quieres Vamos A jugar Ven Únete La pasaremos Muy genial A Minecraft Lo conoces Aquí En YouTube Jugando Minecraft Te diviertes Tu Suscríbete Y vamos Y vamos A jugar En el mejor Canal Es de Minecraft Diversión Es lo que Aquí cuentas Solo Risas Es lo que Te encuentras Un perrito En una Proyecta Y si te Unes Armaremos Fiesta Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Vamos Ladremos Wow Ahora de seguro Vamos a jugar Unete amigo Y te Olvidarás Ya no Habrán Todas Tus penas De aquí Se irán Es para Olvidarte De lo Que Está Mal Este Es el Mundo Que Muestra Minecraft Síguelo Con Los Compas A Jugar Y en el Mejor Canal Es de Minecraft Diversión Es lo Que Aquí Cuentas Solo Risas Es Lo Que Tu Encuentras Un Perrito Buena Onda Proyecta Y si te Unes Armaremos Fiesta Diversión Es lo Que Aquí Cuentas Solo Risas Es lo Que Tu Encuentras Un Perrito Buena Onda Proyecta Y si te Unes Armaremos Fiesta Diversión Es lo Que Aquí Cuentas Solo Risas Es lo Que Tu Encuentras Un Perrito Buena Onda Proyecta Y si te Unes Armaremos Fiesta Vamos, las manos para arriba, aquí alegras la vida, un punto más alegre él Quiere que tú vivas, los problemas te olvida, y pa' que esto siga, te invita a jugar, alegrándote él Vamos, ladremos guau Vamos, ladremos guau guau Vamos, ladremos guau guau Vamos, ladremos guau guau Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que no encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos, las manos para arriba, aquí alegras la vida, un punto más alegre él Quiere que tú vivas, los problemas te olvida, y pa' que esto siga, te invita a jugar, alegrándote el día La diversión comienza en este canal, y si tú quieres vamos a jugar, vení, únete, la pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube, jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete, y vamos a jugar en el mejor canal, es de Minecraft Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos, ladremos guau 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 Ahora de seguro vamos a jugar Únete amigo y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Con loco vas a jugar Y en el mejor canal, es de Minecraft Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos, las manos para arriba, aquí alegras la vida Un punto más sale de él, quiere que tú vivas Los problemas te olvidas, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día Vamos, ladremos guau Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos, las manos para arriba, aquí alegras la vida Un mundo más alegre, él quiere que tú vivas Los problemas olvidas, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día Las manos para arriba, aquí alegras la vida Un mundo más alegre, él quiere que tú vivas Los problemas olvidas, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tú quieres, vamos a jugar Vení, únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube Jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete Y vamos a jugar, el mejor canal es de Minecraft Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos, ladremos, wow Vamos, ladremos, wow Vamos, ladremos, wow Vamos, ladremos, wow Ahora de seguro vamos a jugar Únete amigo y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Con los compas a jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, así alegras la vida, un mundo más sale de él Quiere que tú vivas, los problemas se olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día Vamos, ladremos, wow Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, así alegras la vida, un mundo más alegre Él quiere que tú vivas, los problemas se olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día Las manos para arriba, así alegras la vida, un mundo más alegre Él quiere que tú vivas, los problemas se olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día La diversión comienza en este canal, y si tú quieres vamos a jugar Ven y únete, la pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube, jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete, y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft, diversión, es lo que aquí cuentas Solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos ladremos wow, vamos ladremos wow, vamos ladremos wow Vamos ladremos wow, vamos ladremos wow Ahora de seguro vamos a jugar, únete amigo y te olvidarás Ya no habrán, todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo, con lo compas a jugar Y en el mejor canal, es de Minecraft Diversión, es lo que aquí cuentas Solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Diversión, es lo que aquí cuentas Solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Diversión, es lo que aquí cuentas Solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, así alegras la vida Un mundo más sale de él, quiere que tú vivas Los problemas te olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día Vamos ladremos wow Diversión, es lo que aquí cuentas Solo risas, es lo que tú encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, así alegras la vida Un mundo más alegre, él quiere que tú vivas Los problemas te olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día La mano para arriba, así alegras la vida Un mundo más alegre, él quiere que tú vivas Los problemas te olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tu quieres vamos a jugar Ven y únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en Youtube Jugando Minecraft te diviertes tu Suscríbete Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Fue en una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos ladremos Vamos ladremos Vamos ladremos Vamos ladremos Ahora de seguro Vamos a jugar Únete amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas De aquí se irán Es para olvidarte De lo que está mal Este es el mundo Que muestra Minecraft Síguelo Con los compas a jugar Y en el mejor canal Este es el Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno onda proyecta Y si te unes armaremos Fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno onda proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos las manos Para arriba Así alegras la vida Un punto más Sale de él Quiere que tú vivas Los problemas Los problemas Olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Wow Vamos ladremos Wow Wow Vamos ladremos Wow Wow Diversión Es lo que aquí cuenta Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno onda proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos las manos Para arriba Así alegras la vida Un punto más Alegras Él quiere que tú vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote El día Las manos Para arriba Así alegras La vida Un punto más Alegras Él quiere que tú vivas Los problemas Olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote La diversión Comienza en este canal Y si tú quieres Vamos a jugar Vení Únete La pasaremos Muy genial A Minecraft Lo conoces Aquí en YouTube Jugando Minecraft Te diviertes Tú Suscríbete Y vamos a jugar En el mejor canal Es de Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Fue en una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos ladremos Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Vamos ladremos Wow Ahora de seguro Vamos a jugar Únete amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas De aquí se irán Es para olvidarte De lo que está mal Este es el mundo Este es el mundo Que muestra Minecraft Síguelo Con los compas A jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno onda proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno onda proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno onda proyecta Y si te unes Desarmaremos fiesta Vamos las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más sale de él Quiere que tú vivas Los problemas se olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día Vamos ladremos guau Vamos ladremos guau guau Vamos ladremos guau guau Vamos ladremos guau guau Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que no encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas se olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día Las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas se olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tú quieres vamos a jugar Ven y únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube Jugando Minecraft te diviertes tú Suscribete y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Ahora de seguro vamos a jugar Unete amigo y te olvidarás Ya no habrán Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Síguelo Con los compas a jugar Y en el mejor canal Este es el Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba Aquí alegras la vida Un mundo más sale de él Quiere que tú vivas Los problemas te olvidas Y pa' que eres tortida Te invita a jugar Alegrándote Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Wow Vamos ladremos Wow Wow Vamos ladremos Wow Wow Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba Así alegras la vida Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas olvidas Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegándote la divertir la diversión Alegrándote la diversión comienza en este canal La diversión comienza en este canal Y si tú quieres vamos a jugar Vení Únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube Jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos ladregos wow Vamos ladregos wow Vamos ladregos wow Vamos ladregos wow Ahora de seguro vamos a jugar Únete amigo y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo con los compas a jugar Y en el mejor canal es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba Aquí alegras la vida Un mundo más sale de él Quiere que tú vivas Los problemas te olvida Y pa' que eres tortida Te invita a jugar Alegrándote el día Vamos ladremos guau Vamos ladremos guau guau Vamos ladremos guau guau Vamos ladremos guau guau Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegría Él quiere que tú vivas Los problemas son vida Y pa' que eres tortida Te invita a jugar Alegrándote el día Las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas se olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tú quieres vamos a jugar Vení, únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube Jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete Suscríbete Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Ahora de seguro vamos a jugar Únete amigo y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Síguelo Con los compas a jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba A que alegras la vida Un mundo más sale de él Quiere que tú vivas Los problemas te olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día Vamos ladremos guau Vamos ladremos guau guau Vamos ladremos guau guau Vamos ladremos guau guau Diversión es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que no encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba A que alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas te olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día Las manos para arriba A que alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas te olvida Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tú quieres vamos a jugar Vení, únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube Jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuentas Solo risas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito En una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos ladremos Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Vamos ladremos Wow Ahora de seguro Vamos a jugar Únete amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas De aquí se irán Es para olvidarte De lo que está mal Este es el mundo Que muestra Minecraft Síguelo Con lo que vas a jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos las manos para arriba Aquí alegras la vida Un mundo más alegre él Quiere que tú vivas Los problemas olvidas Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Wow Vamos ladremos Wow Wow Vamos ladremos Wow Wow Diversión Diversión Y la mano para arriba Suscribete Suscribete Y vamos a jugar En el mejor canal Es de Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Vamos ladremos Wow Wow Ahora de seguro Vamos a jugar Unete amigo Y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas De aquí se irán Es para olvidarte De lo que está mal Este es el mundo Que muestra Minecraft Síguelo Con loco vas a jugar Y en el mejor canal Es de Minecraft Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Diversión Es lo que aquí cuentas Solo risas Es lo que tú encuentras Un perrito Bueno una proyecta Y si te unes Armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, a que alegras la vida, un mundo más alegre él, quiere que tú vivas, los problemas te olvida, y pa' que esto siga, te invita a jugar, alegrándote él. Vamos, ladremos, wow, vamos, ladremos, wow, wow, vamos, ladremos, wow, wow, vamos, ladremos, wow, wow.